Pues Jairo como que dijo, bueno, necesitamos un cantante acá, vamos a llamar a Mauricio. Mi papá tenía ese don de encontrar esa estrella y vio en Mauro la estrella que hoy vemos, que en ese momento nadie lo notaba. Y me llamaron, me citaron, pues porque en ese tiempo la comunicación, el tema de las comunicaciones no era como tan fluido. Entonces me llamaron a la oficina Nietzsche, al estudio Nietzsche, para recibir una llamada de Jairo. Entonces Jairo me dice, ¿cómo estás? Te habla Jairo Varela del grupo Nietzsche. Te invito a que seas parte del grupo Nietzsche, las condiciones son estas. Piénselo y si quiere me llama mañana. Y yo, ah, bueno, sí, yo lo voy a pensar. Bueno, me entregaron unos uniformes, los puse en la maleta y la maleta nunca llegó. Esa fue mi primera experiencia en Europa con el grupo Nietzsche. Increíble, Dios mío. Yo dije, no, ¿qué es esto? No llega mi maleta. Y entonces pues me puse allá a hacer reclamaciones y a ver que es que se perdió mi maleta. Y entonces que en dónde se quedó. Y nos fuimos y cuando volví me presté. Y yo hice toda esa, esos shows los hice con ropa prestada. Entonces los zapatos de José, que me quedaban gigantes, pantalones de otros, camisa. Ahí hicimos lo que pudimos. Y cuando volvimos, la maleta nunca había salido de Colombia. Y imagínate, salir por primera vez, eso fue algo apoteósico. Y que era ya, era ya. Entonces una experiencia muy bonita, tanto para Mauro como para el grupo, porque mi papá ya no estaba viajando con el grupo.